Pues cuando me ven con este mandil, saben que se llegó la hora de cocinar. Bueno, pues hoy voy a hacer poquitos tamales, porque desde el otro día están los hijos, ama porque ya no hace tamales, que usted tiene sabe cuánto tiempo que no hace tamales, y sí, la verdad tengo muchísimo tiempo que no hago. Entonces voy a hacer unos tamalitos, pero yo los voy a hacer de carnita frita, por eso voy a cortar así la carne bien menudita, pues vamos a cumplirles el antojo a los hijos. Ya corté toda la carnita, ahora sí vamos a ponerla a freír. Yo le voy a poner una cucharita de manteca, de esto de las carnitas, para que le dé buen sabor. Le damos sus meniaditas y le ponemos su sal. No tengo sal de grano, pues aunque sea de esta. Y como hay muchos antojos, también voy a hacer unos tamales de salsa verde. Como que esto de hacer tamales, como que no es mi deporte favorito. Es mucho trabajo, sí quedan muy ricos, pero es mucho trabajo. Pero bueno, pues ahí están, ay, que por qué ya no hace tamales, pues vamos a hacer nuestros tamales. Las que me insistían mucho para que hiciera tamales eran Sara y Diana. Pero fíjense que les déjenles cuanto un chisme, tengo una duda. Ayer se andaba sacando todo de la guantera de mi troca, y me encontré una prueba de embarazo, entonces yo no la había visto la otra semana. Entonces yo creo que una de las dos está con la duda que está embarazada. ¿Es Sara o Diana? Nomás estoy esperando que lleguen para preguntarles cuál es la que tiene la duda. ¿Qué les digo algo? Ojalá y sea Sara. Ya quiero conocer sus chilpayates. Y aparte, pues Diana, todavía sus bebés están bien chiquitos. Pero bueno, vamos a ver cuál es la del embarazo. Bueno, pues dejando el chisme, vamos a poner a remojar las hojas. Bueno, pues aquí ya vamos a hacer el guisado para los tamales. Y estos son los ingredientes que le voy a poner. Vamos a ponerlos en la licuadora, le echamos una cucharita de consomé. Lo voy a licuar con un poquito de caldo de pollo que tenía ahí. De ayer que cocí unas pechugas, esto salse el caldito. Pues aquí ya quedó la carnita, no le voy a dejar que se dore tanto. Ya nada más le voy a poner un colador para retirar la mantequita. Ahora vamos a hacer el guisado en esta cazuelita donde hice la carne. Ya nada más lo dejamos que hierva y ya va a estar. Ahora voy a hacer la salsita verde y esto es lo que le voy a poner. Aquí ya tengo toda la licuadora. Ponemos a frir un poco la salsa. Hay que no haya la salsita verde. Seguimos con la masa. Yo esta maseca, la que voy a utilizar. Yo por un paquete de maseca le pongo un litro de manteca. Y le vamos a poner una cucharita de sepulpo para hornear. Y de esa sal. Esa sal es la que yo siempre utilizo. De esa o de grano. Bueno pues vamos a mezclar todo muy bien. La va mezclando muy bien y pues ya ahí la sal es al gusto. Yo esa voy batiendo y voy probando. Ya si le falta más sal pues la voy poniendo. Ahí estuvo. Ahora si vamos a ponerle la masa a la hoja. La voy a regar con una cuchara. Así que no quede muy grueso. No me gusta delgadito de masa, no tan grueso. No, 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 no. Entonces, ahí quedó. Vamos a ponerle lo demás. A ver, aquí tengo la ayudanta. Vamos a ver si sabe. Ahí está. Así es como los preparo yo. Yo la carne la pongo separada. Ahí está, ya con esa, ya con esa. Tanta carne. Aquí tengo la ayudante. Andele, enséñese. Nomás porque quiero comer. Ah, por eso. Sí. Bueno, seguimos. Ya estuvieron los tamales. Estos son de salsa roja. Y estos de salsa verde. Así es de que vamos a coserlos. Ahí quedaron. Puse de los verdes y de los rojos. Entonces, hay que esperar. ¿Qué se cosan? Ya quedaron los tamales. Sí, no más que ricos. Y la primera que va a probarlos es Diana. Oye, Diana, te tengo una pregunta. Me encontré una prueba de embarazo en mi troca. ¿No es tuya? ¿Segura? Sí, bien segura. ¿Crees que sea de Sara? Que San Antonio llegue a hecho su trabajo. Pues, yo no sé. Pregúntele a ella. Ahorita le voy a dar tamales y le voy a preguntar. A mí se me dice que es de ella. Ya no es. Ya no es. Pero encuerda el tamal. Vamos a encuerrarlo con cuidadito. Porque está bien caliente. Tenías que hacerle así. Sí, ok, ok, ok. Pero ahí está. Vamos a ver si sabe abrir eso. ¿Qué obo? Mira. Un verde y un rojo. A ver, vamos a ver. Vamos a darle el punto. Está bueno. A ver. Los rojos sí quedaron medio picosos. Te vas a tener que tener la Tom's por un lado. Bueno, ¿se da? Aunque ahí tengo un pomo de Tom's, no hay problema. Oye, es que elegante andas. Yo siempre, ma. Bueno, pues ahí te traje tus tamales. Muy gracias, que tenía un hambre. ¿Y esto de quién es? Es lo que yo quisiera saber. ¿De quién es esa prueba? ¿Está nueva? Pues está nueva. Me la encontré en mi troca. ¿No es usted? No. No, ya sería el anticristo, mija. ¿Entonces para qué la traigo? Pues así es tuyo. ¿Es de Diana? Diana ya dice que no es de ella. Ahorita andas con mi comadre, yo de mano a mano. Yo pensaba que San Antonio ya había hecho su trabajo. ¿Pero de quién será? ¿Entonces de quién es? ¿Alguien que tenía dudas? A lo mejor sí quiero llegar a usarla, pero ahorita no. ¿Pero la cara de... Yo pienso que Diana andaba asustada y fue la que la compró. Yo pienso que sí, ella ya tiene más. Ya no más. Con la cara toda llena esa cara. Más, yo tengo hambre. Bueno, busca un novio ya para que te corten la yarda y todo, mija. ¿Cómo quedaron? Están picositos. Es que estaba pensando en esa pregunta, así bien intensamente. Los tamales son muy buenos. Ya me voy. Muchas gracias por los tamales. ¿Y luego para qué te llevan la prueba? Por si las dudas, más vale tenerla. Ah, a mí se me hace que es tuya. No, mamá. No, dices que trae la comadre, entonces no creo que te le... Sí, la traigo aquí de la mano. Lo que yo digo, la duda. ¿Por qué te la llevas? Por si las dudas. A mí se me hace que es de Diana. No, pues sale, pues. Sí, me hace que te la llevan. Sigue cortando tu yarda, niña. Sí, me hace que te la llevan.